Wither American presenta Cambiaría todo por ti, es que como tú no has ido, como tú no has ido Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios Como yo y como yo, nadie te quiere, solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti, es que como tú no has ido, como tú no has ido Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios Debe haber alguna que se te parezca Pero a mí ninguna, ya me interesa, nadie más te quiere Como lo hago yo, pueden darte joyas o más yo no es un millón Pero es que como yo y yo, nadie te quiere, solo yo y yo y yo Yo daría todo de a mi vida, como yo y yo, nadie te quiere, solo yo y yo y yo Vente conmigo, oh, oh, a Colombia, después a Cuba, tú y yo, yo, yo A las playas dominicanas, vámonos, nos, nos Puerto Rico baila mi mambo, como tú no hay dos, como tú no hay dos Como yo y como yo, nadie te quiere, solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti, es que como tú no has ido, como tú no has ido Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios Como yo y como yo, nadie te quiere, solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti, es que como tú no has ido, como tú no has ido Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios He vivido amores y desilusiones como lo he hecho todo el mundo Pero contigo no entiendo que me pasó Y es que cuando estoy a tu lado, mi amor Me siento como un loco de amor Y me encuentro sentido a todo lo que me decías mis amigos Que cuando el amor te atrapa tú vuelas Mi familia me lo había dicho, aunque algún día de esto el Señor me traería el amor de mi vida Como yo y como yo, nadie te quiere, solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti, es que como tú no has ido, como tú no has ido Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios Como yo y como yo, nadie te quiere, solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti, es que como tú no has ido, como tú no has ido Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios